Entre la vida Entre la vida Y la muerte Ay, 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 ay Hay un suspiro Oh, de agonía Ay, que Jesús Yo sufro verte Y es cantar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y esa areta Se convierte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y es cantar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos